Siendo exactamente las 13 horas y 55 minutos desde este punto de la tierra Guambaló, Penileo, una provincia de aquí, es Ambato, todo este lugar. Desde este punto de la tierra se va a realizar las reuniones muy especiales y los primeros soldados que han venido están ya realizando su trabajito. Yo le bendiga, hermanos, Dios le bendiga, saludito a la cámara, bendiciones, hermanos, hermanita, Dios le bendiga, bienvenida, hermana, May, Elena, Dios le bendiga a mi hermana, Dios le bendiga, las palabritas para el resto de hermanas que vienen y sentirnos, orgullosos de un mensaje glorioso que tenemos, hermana. Amén, hermanito. Dios le bendiga a todos los hermanos. Es un gusto inmenso tenerlos por acá, que el Señor les traiga con bien y que todo sea pues en la voluntad de Él, de escuchar su palabra, que la palabra del Señor sea en cada corazón con todos nosotros y que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Estoy muy feliz de tenerlos por aquí. Amén, hermanito. ¿Ustedes, hermanita, unas palabritas? Feliz. Que les bendiga a todos y vengan por acá, que son los hermanos maravillosos. Amén. La familia de Dios. Que está realizando Manitán. Adiós. Pelando los tomatitos para this. No, 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 no. Dios le bendiga. Amén. Máncaste enten lovatito. Ya les bendiga a todos. Es la bombareta. Gracias por ver el video